Música Me siento aquí para poder pensar La soledad me viene a enamorar Ves tú más como que suspira Los labios de cristal Una canción que suena sin parar La bailarina que sin ritmo va Un poema que va a ganar Estar triste realidad Cada momento que me enfrento a ti Eres la luna que no conquisté Un espacio basado que nunca se oye La melodía que nunca escuché Cada momento que me enfrento a ti Y los temores que cubren mi piel Y los sufrimos de una historia infantil Y los forrores de un libro de ayer Si una natura que pendiente quedó Que el pupitre solo en aquel salón Fue más de becker Pinturas de Dalí Promesas sin cumplir Y a cada momento que me enfrento a ti Eres la luna que no conquisté Un espacio basado que no conquisté Un espacio basado que nunca se oye La melodía que nunca escuché Cada momento que me enfrento a ti Y los temores que cubren mi piel Y los sufrimos de una historia infantil Y los forrones de un libro de ayer En cada momento que no conquisté En cada momento que me enfrento a ti Eres la luna que no conquisté Y los sufrimos de una historia infantil Y los forrones de un libro de ayer De un libro de ayer